Bienvenidos al primer vlog de la mudanza Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Bienvenidos al primer vlog de la mudanza Como vieron, yo estuve por Walmart Compré algunas cajas Después fui a Spectrum a llevarlos el equipo de internet Y después fui a un supermercado que se llama The Fresh Market O algo así Que nunca había ido y está muy bueno Y compré una patita de pollo con vegetales y mac and cheese Que estaba muy rico Así que ahora ya estoy en casa y me voy a poner A empacar todo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, miren, adelanté bastante Creo que... Creo que me voy a quedar media corta de cajas Pero tengo un montón de bolsas así rehusables y eso Así que de última no quiero volver a Walmart Entonces de última pongo todo en las bolsas Y está Ahora voy a hacer una pausa Voy a empezar con el baño Bueno, voy a tener que volver a Walmart Porque me faltan por lo menos dos cajas más para poner todo en el armario No, voy a poner todo en las cajas y nada más Porque no me quiero seguir estresando Miren todo esto Esas bolsas de basura las voy a ir a tirar ahora También estoy poniendo ropa a lavar También puse las sábanas a lavar Y ya está Voy a pasar un trapito en el piso y nada más Cuando les dije que no iba a renovar el contrato acá en la oficina Me preguntaron si iba a pagar los 100 dólares de la limpieza Habían la opción de pagar 100 dólares o lo podía limpiar yo En ese momento yo dije que no que lo iba a limpiar yo para ahorrarme esos 100 dólares Pero no lo voy a limpiar porque ayer tuve que ir a la masajista Estoy toda contracturada Tengo que volver en dos semanas Y no me quiero esforzar tanto Aparte mañana también me voy a estar hinchando con las cajas y eso Y no quiero joderme más la espalda No sé si les dije pero mañana me va a ayudar mi tío con la mudanza Yo tengo un tío acá Que volvimos a reconectar hace poquito Y de vez en cuando nos vemos Y él me va a ayudar con la mudanza Entonces nada estoy recontenta Estoy un poco estresada porque no pensé que iba a tener tantas cosas para mover Y el apartamento donde voy a vivir ahora es más chico que este Entonces no sé dónde voy a poner cosas Seguramente cuando esté allá y empiece a desempacar Vaya también me deshaga de más cosas porque Siento que no necesito tantas cosas Música Voy a aprovechar que estoy acá parada y voy a limpiar un poco el auto Bueno a limpiar A ponerle este desinfectante Al volante Y a sacarle un poco el polvo al auto Con estos productos que compré en la tienda del dólar Este es un limpiador Para ¿Cómo se llama? Bueno no sé Este también es un limpiador y este es un protector Y esto es un guante Que me ayuda a limpiar Miren esta lámpara que bonita Y está re barata Está a 10 dólares nomás No sé si llevármela o no Bueno ya agarré tres cajas Iba a comprar dos pero agarré tres por las dudas Voy a dejar de mirar acá porque no quiero perder más tiempo Pero miren que bonito es para la tele Y está a 298 dólares Entonces me voy Que rico Recién llegué a casa Ya tengo las tres cajas que compré Y paré en Crumble Cookies Y compré dos galletitas Ay Miren lo que es esta Esta es solo con chips de chocolate Y esta es una becetita común con marshmallows y chocolate así tipo por arriba ¿Cómo se dice marshmallows en español? Balba a viscos Y esta la voy a probar de noche Y esta seguramente la dejo para mañana Miren este caos Ay Dios mío Algunas cosas que estaban ahí las corrí para acá Porque me acordé que lo primero que se va a ir es el sillón Que no lo voy a llevar al nuevo apartamento Entonces Primero seguramente Tiremos el sillón Y después cargaremos La camioneta con Todo esto que no sé No sé por qué tengo tantas cosas El domingo El domingo yo me voy a poner en campaña Porque también estoy viendo ropa Que no uso Que no usé este verano Y Que claramente No necesito Así que nada Voy a tratar de terminar ahora a las 6 Así A las 6 salgo A caminar un poquito Se me quemó la lamparita De la lámpara de mi cuarto Así que voy a ir a Target también A comprar un par de lámparas Y voy a A ir a Chipotle Porque no tengo nada para comer acá Bueno voy a hacer una pausa En todo este caos Porque Ya no estaría Aguantando Hay muchos caos Muchas cajas Pero bueno Ya estoy Creo que ya estoy pronta Me falta después Lo que me queda Lo voy a Terminar mañana En la mañana Mi tío viene a las 9 Así que lo que me queda Acá a la vista Agarro la última caja Que me queda vacía Y meto todo para ahí Y listo Porque está Ya estoy hasta acá De dar cajas Y de dar desorden Pero bueno Voy a salir a caminar Va a ser la última caminata Por el Greenway Acá en Raleigh Y voy a aprovechar Y voy a tirar Esta basura Así que voy a ir Caminando el basurero Y después ya agarro Ahí el Greenway Ya llegué de caminar Esa fue la última caminata Acá en el Greenway No sé si va a haber algún Greenway cerca De donde voy a vivir Ahora Pero nada Buscaré alguno Voy a ir a Target A comprar Para la lámpara Y después Voy a ir a Chipotle Porque ya tengo hambre Ya comí Ya me bañé No sé una idea De lo cansada que estoy Estoy muy cansada Mañana voy a tratar De levantarme temprano Porque todavía Me faltan algunas cositas Para Para terminar Pero ya por hoy No quiero hacer nada más Miren lo que es Este caos Todo cosas por acá Cosas por acá Más cosas por ahí Y más cosas por acá Espero que les haya gustado Este video Denle like Suscríbanse Y déjenme un comentario Nos vemos el próximo domingo Con el video De la mudanza ¡Gracias! ¡Gracias!